Estamos con Claudio Erzinger, concejal ProTandil, Frente Cambiemos. ¿Cómo estás Claudio? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes, bien, muchas gracias. Bueno, muchos cambios, ¿no? Ayer el presidente habló para todos nosotros, bueno, con un importante cambio, muy esperado por todos, la suba del mínimo no imponible en el impuesto a las ganancias. Bueno, sí, una muy buena noticia y es un primer paso, como dijo el presidente, evidentemente hay un sector importante de trabajadores que van a, rápidamente incorporar con esta sola decisión una parte importante de su sueldo que se estaba tributando como impuesto a las ganancias. Y bueno, el compromiso de Mauricio Macri, que fue un compromiso de campaña de, en el mediano plazo, eliminar el impuesto porque conceptualmente no está de acuerdo el espacio de Cambiemos, fundamentalmente, de que exista un tributo al salario. O sea que a la larga se va a eliminar el impuesto, hoy se subió el mínimo a 30.000 pesos, pero a la larga esto va a tender a eliminarse. Exactamente, esa es la idea, que finalmente no se pague más en ese concepto, porque obviamente el Estado tiene que financiarse a partir de la base de tributos, de impuestos, pero no debe ser a partir de cargar o castigar al trabajador. En este caso, como te decía, bueno, se benefició un segmento de trabajadores, que son los que ganan, como vos decís, hasta 30.000 pesos. Seguramente va a haber más anuncios próximamente, donde se van a incorporar más trabajadores, porque evidentemente, esto, más de alguna de las personas que nos está viendo, va a decir, beneficia un sector que no es el sector más vulnerable, lógicamente. Para ese sector, por ahí, también hubo un anuncio respecto de la asignación universal, que lo que extiende la política de este gobierno, justamente, es a universalizar esa asignación. Bueno, estaba trazado también el monto de la asignación. O sea que no solo que no se sacó, sino que ahora se va a elevar también el monto. No, no, por supuesto. Desde un primer momento, desde los distintos funcionarios del área económica, se aclaró que no se iban a sacar ese tipo de herramientas como para asistir al sector más vulnerable de la población argentina, un poco para contrarrestar también aquella campaña del miedo que se instaló en los últimos días de la campaña, en los meses de octubre, septiembre, octubre del año pasado, donde se decía que se iban a sacar los subsidios, iban a sacar este tipo de beneficios a las familias más necesitadas. Bueno, la realidad es que así como se produjo un sinceramiento en alguna parte de la economía, como por ejemplo en el tipo de cambio, como por ejemplo en el valor de las tarifas, también se actualizan este tipo de asistencia que el gobierno anterior instaló, que son una herramienta importante para las familias que lo necesitan. Hay una cantidad grande de subsidios para asistir a la gente que no se tocó ninguno. Y en este caso, en la Asignación Universal por Hijo, tuvo una actualización y en el caso del impuesto a las ganancias, como vos decías, se elevó el mínimo imponible y próximamente se van a tocar también algunos topes que también están dejando afuera algún segmento de trabajadores y que de esa manera se van a poder incorporar también. También vimos, bueno, ayer en la presentación donde habló el presidente, varios representantes de distintos gremios, cómo están el tema de las paritarias, las reuniones, se decía que había un piso, un techo, luego no hubo, se sacó, cómo está todo ese tema. Bueno, ese tema está en discusión. Pero estaban casi todos allá. Sí, sí, por supuesto, porque hay una voluntad evidentemente de recuperar un terreno que se ha perdido a lo largo de estos años y que rápidamente la Argentina tiene que volver a ponerse en funcionamiento porque tuvimos un periodo bastante prolongado en el que la Argentina dejó, por ejemplo, de integrarse al mundo, dejó de participar en lo que se llama el concierto de las naciones, de hacer el intercambio de bienes que habitualmente venía siendo, perdimos algunos mercados, o sea que dejamos de ser exportadores importantes en el rubro carnes, por ejemplo, estuvimos a punto de tener que importar y de hecho tuvimos que reimportar trigo y algunas medidas que se tomaron y que hoy por hoy se corrigieron a partir de esto que yo te mencionaba de abrir el mercado de importaciones, exportaciones, facilitarlo a partir de la eliminación de algunas trabas burocráticas que existían como los ROE y evidentemente el sinceramiento del tipo de cambio que ha vuelto a ser de alguna manera competitiva a la Argentina respecto de otros países que producen lo mismo y que tienen mejores condiciones para vender al mundo. Sí, sí, sí. Con respecto específicamente a lo que vos me mencionas de paritarias, hay que ser cuidadoso porque necesariamente a partir de lo que mencionábamos recién se produce una actualización de las tarifas y de los servicios públicos y hay un aumento de lo que uno conoce como la canasta familiar, la canasta básica y lo único que no ha aumentado hasta ahora básicamente es el salario. Entonces, los sueldos también tienen que tener una actualización porque si no todo sube menos el sueldo, la gente rápidamente entra en una situación en la que no puede consumir y no puede cumplir con sus compromisos. Así que esa discusión paritaria no es fácil, hay que tener en cuenta lo que yo te mencionaba recién que es el costo laboral argentino, si tenemos que producir bienes y servicios para exportar, bueno, tenemos que tener un costo laboral que sea competitivo para poder competir con un país como Chile, de lo que tenemos más cerca o Brasil y también que sea competitivo para otros países que producen lo mismo que nosotros. Pero bueno, yo creo que en los próximos días va a seguir habiendo anuncios, va a haber buenas noticias también. Esto que hemos estado viviendo hasta el día de hoy, el aumento de la electricidad que próximamente lo vamos a empezar a recibir, seguramente algo parecido con el tema del gas, también lo vamos a recibir. Claudio, los que más van a sufrir en realidad el aumento de electricidad, no sé del gas, porque el gas está más adelante en el tiempo, es para Capital Federal, ¿no? Se habla que en provincia, de hecho hubo una reunión con los mayores proveedores de energía en la usina el día de ayer, en donde se habló que, bueno, en provincia todavía no estaba dado el aumento, pero lo que más se iba a notar era en Capital Federal, porque en provincia, en realidad ya estábamos pagando una gran diferencia. O sea que no se sabe todavía cuál es el porcentaje, pero no va a ser muy notorio para nosotros como estamos suponiendo, como para Capital, ¿no? Bueno, ese es un tema que por ahí ya comentamos en estos micrófonos, pero es bueno repetirlo. Como vos bien señalás, Capital Federal era el distrito y el AMBA, que es el área metropolitana de la provincia de Buenos Aires, era el distrito más atrasado en cuanto a la tarifa del servicio eléctrico. Entonces, son los que más van a notar. La última vez que charlamos de ese tema, yo ya di un ejemplo, hay hogares promedio del AMBA que van a tener un incremento del 400% en su tarifa eléctrica. Pero esto significa, por ejemplo, que para el mismo consumo, de estar pagando 22 pesos por mes, van a pagar 120 pesos por mes. Entonces, yo digo, para una persona, una familia que está viviendo en Capital o en el AMBA, como yo te decía, que probablemente esté pagando 300, 400 o 500 pesos de la boleta de celular, tener que pagar 120 pesos de electricidad, con el mismo consumo con el que viene pagando 22 pesos, la realidad es que esa tarifa no era una tarifa real. 22 pesos no era una tarifa real para un nivel de ingresos, por otro lado, que también esto es importante mencionarlo, el nivel de ingresos más alto de la República Argentina, que es el que se concentra en Capital Federal. Sí, sí, sí. Entonces, en el interior, el incremento también... Claro, lo que se va a lograr es equiparar, ¿no? Yo creo que sí, esa es la palabra. Un interior con la Capital Federal, equiparar. Y en el interior, como vos mencionabas, ya había habido una actualización de las tarifas, en el caso de los servicios, como es en la electricidad particularmente, por eso que no se va a notar tanto. Pero, acá viene el pero, es importante empezar a tomar conciencia que los servicios públicos son caros. Y la realidad es que por una cuestión de equidad y de justicia, todos los que tenemos un servicio corriente, como puede ser el agua, como puede ser la cloaca, como puede ser el gas, la electricidad, tenemos que ser conscientes de que hay otros argentinos que todavía no lo tienen. Y si no lo cuidamos, y si no lo manejamos con prudencia, y a conciencia, apagando las luces de los lugares donde no estamos, por ejemplo, y los aparatos eléctricos, utilizarlos a conciencia, no dejarlos encendidos cuando nos vamos, una computadora o una consola. Sí, como estamos, venimos a los chicos, principalmente los niños que dejan todo prendido. Ya lo hemos hablado, es para cuidar el bolsillo y también para cuidar el medio ambiente, fundamental, que tenemos que empezar a cuidar en el tema de ahorro. Reemplazar las bombitas por iluminación de bajo consumo, lo mismo que cuando uno tiene que comprar un artefacto eléctrico, elegir los que tienen la letra A en color verde, que son los que menos consumen. Bueno, hay que empezar a tomar conciencia de eso. Yo creo que los chicos en las escuelas van a empezar y nos van a empezar a traer a los más grandes en ejemplos. Como reciclar y todo eso siempre viene de los niños. Y bueno, estuviste ayer viajando por La Plata, por Buenos Aires, con novedades. Bueno, sí, a partir de, bueno, justamente de la asunción del nuevo gobierno, muchas de las personas con las que nosotros tratábamos habitualmente en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hoy están ocupando cargos en la Nación y en la provincia y tenemos el contacto, tenemos el vínculo por pertenecer al mismo espacio político. Así que estuve justamente en La Plata visitando el Instituto Provincial de la Vivienda por dos o tres emprendimientos que se tienen que financiar a partir del Instituto Provincial de la Vivienda y que han quedado trabados por algún trámite burocrático o no. ¿Para nuestra ciudad? Para Tandil, por supuesto. Estos proyectos ya estaban en su momento presentados, pero parados. ¿Por qué zonas estaban? Bueno, uno está en el barrio Tunitas, que es de la Asociación Civil de Corazón Tandilense, que no se empezó ese barrio todavía, pero sí, son 97 viviendas, ya tienen hecho el cordón cuneta y tienen los servicios públicos. La municipalidad abrió las calles, se hizo el arenado. Pero bueno, lo que necesitan estos vecinos es que el Instituto confirme a ver si va a financiar la primera etapa y después ellos van a ocuparse de conseguir también el financiamiento para poder completar la obra. ¿Y esto fuiste a hablar vos? ¿Cuál es la respuesta? Bueno, en principio lo que yo tomé contacto es con el administrador general del Instituto, a quien conozco porque también era concejal, pero en Esteban Echevarría, y le llevé también los dos casos del barrio universitario 2 y el barrio universitario 3, que también están con algunas dificultades, siempre hablando de Tandil. Así que tomaron nota de los expedientes, porque vos imaginate que tienen una cantidad enorme en toda la provincia, en distintos distritos, de emprendimientos que quedaron paralizados. Entonces hay que ver cuál es el motivo. Están haciendo un trabajo enorme, estudiando, evaluando, interiorizándose de la realidad de cada uno de estos planes. Tienen que hacer a su vez un censo nuevo, porque también hay barrios que se dejaron de pagar, o sea, quien está ocupando la casa dejó de pagar por alguna razón, así que hay que ver quién está ocupando esa casa, si es realmente el beneficiario, si es un ocupante, bueno, en fin. Así que, muy interesante, y te hago rápidamente cómo terminó la recorrida. Pasé también por el Instituto Lotería y Casinos de la provincia, donde fui a charlar por un poco el destino del hipódromo. Del hipódromo, está complicado, ¿no? Bueno, está complicado porque siempre ha sido un lugar difícil, no es fácil de controlar, es una actividad que por ahí la provincia ha dejado librado al concesionario muchas veces. Los municipios, en el caso de Tandil, Azul, Mar del Plata, La Plata, San Isidro, o en fin, tampoco han tenido un rol muy activo, entonces ha habido realmente un dejar hacer y lamentablemente hay fondos públicos, porque hay que tener en cuenta que los hipódromos reciben un subsidio muy importante, pero muy importante, en parte utilizarlo para pagar premios y en parte para hacer obras de infraestructura. Bueno, esas obras en la mayoría de los casos están muy atrasadas o no se han hecho, o sea, se han cobrado los subsidios y las obras no se han hecho. Así que, bueno, fui a hablar por ese tema y también particularmente por un grupo de profesionales de la Asociación de Equinoterapia de Tandil, que también están muy interesadas porque también hay una partida... La Paloma, ¿no? Las chicas de la Paloma. Que también hay una partida que viene de provincia para ellas y que, bueno, por ahora no la están recibiendo. Que están luchando hace bastante tiempo. Exacto. Y bueno, y terminé en la Gobernación visitando la Secretaría de Asuntos Municipales, también por cuestiones vinculadas a la ciudad de Tandil. Así que fue una recorrida muy fructífera y de ahí me trasladé a la Ciudad de Buenos Aires porque tenía la última reunión en la Secretaría de Seguridad Interior con el secretario que es Gerardo Milman y con él que justamente estos días tuvieron mucho trabajo porque tuvieron una reunión de secretarios de seguridad de las distintas provincias para hacer un convenio que se llamó Protocolo de Seguridad. Así que tuvieron mucho trabajo, pero yo fui particularmente... ¿Qué tanto se está hablando hoy en día, no? Sí. Fui por el tema de la seguridad en el área rural. Rural. Con un proyecto que no es mío, pero en definitiva fui acompañado por el autor que es Emilio Bilbao. ¿Cómo es el proyecto para la seguridad rural? Es la creación de la Agencia Federal de Seguridad Rural. Bien. O sea que es algo que va a depender, es un proyecto por ahora, pero lo recibió de muy buena manera, nos dijo que ya estaban trabajando en el tema. En Tandil ha habido últimamente una serie de acontecimientos muy violentos en el área rural, familias que viven en el campo que han sufrido hechos de una gravedad inusitada. Entonces, esto nos movilizó. Vamos a tener próximamente también una reunión con el Ministro de Seguridad de la provincia, Cristian Ritondo. Así que estuvimos por ahora con la Nación y la Nación recibió el proyecto y seguramente nos va a estar convocando para seguir haciendo aportes al respecto de esto. Sí. Y en el mientras tanto, con este tema del presupuesto de la nueva tasa de seguridad, también estaba dentro de este presupuesto la compra de más patrulleros rurales, ¿no? De incrementar para poder vigilar más la zona rural. Eso en principio sería lo que está presupuestado desde la Secretaría de Seguridad del municipio, que para el año 2015 y con el presupuesto de lo que se va a recaudar más lo que van a recibir de la provincia, se van a incorporar dos camionetas para recorrer los casi 2.000 kilómetros de caminos rurales que tiene la ciudad de Tandil, el partido de Tandil. Así que, bueno, este proyecto todavía abarcaría más, ¿no? Sí, seguramente. Porque hay mucho campo y mucha gente que vive en el campo y que trabaja en el campo. Y la verdad que hoy por hoy hay que ponerse en el lugar de estas familias, es una situación muy complicada, una situación de indefensión total, porque Tandil como ciudad, nosotros ahora tenemos la presencia de la Policía de Prevención Local, una cantidad importante de efectivos, que hacen una tarea de prevención importante, bueno, se van a sumar otras 100 cámaras de videocontrol, entonces la ciudad tiene otros recursos, pero el área rural cuando cae el sol y se hace la noche no hay ni siquiera alumbrado público, entonces realmente llegar de noche a un campo, tener que bajarse, abrir la tranquera, cerrar la tranquera, bueno, en realidad es un procedimiento que es lo más natural, pero que lamentablemente se ha vuelto de una gran inseguridad y bueno, y tenemos lamentablemente ejemplos de mucha violencia, de mucha violencia en lo que va de este año. Y bueno, la verdad que la gente está muy preocupada y... ¿Por qué se ha cambiado tanto? Porque antes, bueno, se era ponerle un ratero, que entraba a robar, que ahora es como otra modalidad, hay gente de afuera, es... ¿A qué se le atribuye este cambio tan rápido? Bueno, en principio ha habido, sí, en los primeros datos que arroja la investigación, es que sí, que hay una banda, podría decirse, que no es de Tandil, que así todo trabaja encapuchada, porque se cubre en la cara, pero bueno, en definitiva, por las pistas que la policía ha comentado que se tienen, podrían ser de una localidad vecina, pero la realidad es que el resultado que por ahí les ha ido dando esta modalidad, ha hecho que se repitieran en muy poco tiempo, por lo menos tres casos denunciados de este mismo tipo, y eso nos tiene a todos muy preocupados. De hecho, hubo otra reunión del Foro de Seguridad en la localidad de Gardei el miércoles de esta semana, y se manifestó de vuelta la enorme preocupación que hay, porque la policía, por un lado, también está haciendo su trabajo, la justicia tiene su parte de responsabilidad en la consecución del trabajo, pero bueno, tenemos que, como unidad, reaccionar, porque la verdad que la gente está, como decirte, está viviendo en el campo porque lo han hecho toda su vida, y hoy por hoy están pensando a ver si tienen que venirse a vivir a la ciudad por una cuestión de inseguridad. De inseguridad, y que además vivir en el campo es otra cabeza, es como acá que por ahí estás más con miedo, cerrás a la noche, el campo es otra libertad también, y ahora tener que cambiar esa manera de pensar y de haber vivido toda tu vida tranquilo. Bueno, vos lo has dicho, en el campo habitualmente la gente, lo que uno se despierta y se acuesta con la idea de, bueno, hará frío, no va a ser frío, va a llover, va a haber barro, no va a haber barro. No deserber todas las puertas. Bueno, ahora hay que sumarle, como vos decís, la angustia, la angustia que significa llegar y no saber con lo que uno se va a encontrar, o que suene o que haya un ruido afuera, y pensar que puede haber gente, la verdad que más allá del daño material, porque hay que también ser considerado que las pérdidas pueden ser muy cuantiosas, ha pasado con la modalidad cuando roban un galpón con herramientas, o cuando asaltan o roban una casa, pero cuando hay gente adentro, cuando hay gente adentro, realmente es una situación completamente distinta, y yo hago claramente la distinción. Una cosa es un robo cuando no hay nadie, y otra cosa es un asalto cuando hay gente adentro y pasan... Y ya está la privación de libertad y bueno, todo es la tortura. Exactamente. Bueno, gracias Claudio por estar con nosotros. No, gracias a vos, por favor. Y nos vamos con una pausa y enseguida volvemos. Gracias. 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 Gracias.